¿Cómo quisieras saber si me quieres como ayer? ¿Cómo quisieras saber si me puedes perdonar? Yo he sido un pecador y reconozco mi error Pero hoy sé que en tus manos yo tendré la salvación Mi Rey perdóname, Señor perdóname Que desde hoy en más yo voy a ser tu voluntad Mi Rey perdóname, Señor perdóname Que desde hoy en más yo voy a ser tu voluntad ¿Cómo quisieras saber si te acuerdas de mí? ¿Cómo quisieras saber si me puedes perdonar? Yo sé que soy un pecador y reconozco mi error Pero también sé que en tus manos yo tendré la salvación El mundo no me ofreció lo que tanto yo busqué Y cansado de buscar Al fin en ti yo lo encontré Era la paz, era el amor Y la ternura que no encontraba Pero hoy en más yo voy a ser tu voluntad Pero hoy que tengo a ti Lo tengo todo gracias mi Rey Mi Rey perdóname, Señor perdóname Que desde hoy en más yo voy a ser tu voluntad Mi Rey perdóname, Señor perdóname Mi Rey perdóname, Señor perdóname Señor perdóname, que desde hoy en más yo voy a ser tu voluntad Mi Rey perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname Mi Rey perdóname, Señor perdóname, que desde hoy en más yo voy a ser tu voluntad